Maldición va a ser un día hermoso Maldición va a ser un día hermoso En Vorterix.com Lo estamos pasando genial La gente, pero nosotros lo estamos pasando Fue el mejor día que he tenido acá En los 10 años de Vorterix fue el mejor día que tuve Que bueno formar parte Algo que nunca se dijo, si supieran lo que pasa en la tanda Si supieran lo que pasa en la tanda Agradecerían que no transmitimos la tanda No, si Dios mío Están hablando como oficinistas Estuvimos discutiendo mucho sobre Sobre el desayuno El poder del desayuno ¿Qué tal Ripi? ¿Cómo va? Muy bien muchachos, buenos días Necesito que tu micrófono esté más apuntado Estaba muy bajo, no lo vi No lo chequeé Ahí está Te pones nervioso ¿Cómo se te escucha ahora? Estos ya no son los anteojos que pulverizan Las radiaciones Si, también las pulverizan, pero es otro marco Me agarró de grande De querer tener como varios marcos Voy cambiándolos Ah bueno Sí, me puse cheta La tele, viste que te pone así Sí, claro Es cierto, es cierto Pero conseguiste canje Porque nosotros Caiga quien caiga Los anteojos Antes eran de cada uno Claro Llevábamos nosotros nuestros propios anteojos Vos me estás diciendo que vos llevás tu anteojo de tu casa En caiga quien pega Claro Y los tres Que eran como una iconografía los anteojos Claro Y creo que los tres primeros años eran los tres distintos Porque nos habíamos acostumbrado ya a ponerlos Porque teníamos los ojos destruidos Y lo teníamos así Hasta que una vez vino un tipo y dijo Che, pero a mí me gustaría que sea de una marca Que ahí nos dimos cuenta Y dijimos ¡Claro! Vamos a usar sombreros también Los calzoncillos no llegaron Fue como lo están Para el último año Los traje en Hugo Boss Así que estaba súper bien Bueno Rippy Estoy indignado con el servidor Del Gran Turismo Vamos a hacer lo que podamos Mario Vamos a ver si lo levantamos No lo garpé O sea, yo no lo compré Es cierto que me lo han dado El código Le agradezco a la gente de Sony Y me regaló el código Pero si hubiese pagado Sería indignado Bueno, pero es más lindo reclamar también Che, yo esto que no lo pagué No hice ni siquiera el esfuerzo de pagarlo Y encima no funciona Claro Esta mierda de onda Dame algo que ande ahora Claro ¿Qué tenés? Harry Potter tenemos Es que encima dicen eso, viste Como bueno, todo el mundo está jugando en el Den Ring Entonces, ¿para qué no vamos a calentar En arreglar el servidor? Pero es verdad Tenemos Harry Potter, Mario Tenemos Harry Potter Hubo una nueva State of Play Y esto es una rareza Porque hubo dos en dos semanas Exacto Ah, me la perdí Es interesante cuando ves Como están moviendo La parte industria La parte de negocios Que firmaron una exclusividad con Playstation Del anuncio Porque el juego es multiplataforma Inclusive se acaba de anunciar Que va a salir en Nintendo Switch También Ah, pero el dato que está dando es muy bueno O sea, esto sale No es solo de Sony No Pero le dieron la exclusiva a Sony Para que lo presente Exactamente Exactamente Porque un juego Que se sabe que está en desarrollo Desde el 2018 O antes Por unos miliqueos Que había Habido en su momento Este es el primer vistazo oficial A gameplay Es decir Es el primer vistazo oficial A cómo se va a jugar el juego Antes había visto un trailer De un par de minutitos Nada más Y es la fantasía De cualquier Potterhead Es la fantasía De cualquier persona Que se leyó todos los libros Vio todas las pelis No sé si se llamaban Potterheads Son Potterheads Exactamente Como Believers Pero Potter Claro Ahí va Ahí va Y esto lo que te va a permitir Es ir a la propia escuela A Hogwarts A finales del 1800 Esto sucede 100 años antes De la historia de Harry Potter Así que acá no va a haber Nadie que conozcas Pero sí Nos sacamos a Dumbledore Nos sacamos a la profesora McConnell Nos sacamos a J.K. Rowling Claro Nos sacamos todo Pero sí está fuertemente Inspirado en el lore En la historia En toda la mitología De Harry Potter Porque va a suceder Durante un Período de tiempo Que en los libros Lo mencionan En una sola oración Que es la rebelión De los gnomos Que es un momento Donde los gnomos Se quejaron De que no los trataban Como personas Entonces se rebelaban Contra los humanos Y por lo que vimos Después con el elfo Fueron los que perdieron Bueno Más o menos Perdieron los elfos La batalla Que terminaron abajo Limpiando Exactamente Pero bueno La rebelión de los gnomos Es el inicio de eso Que después conocemos Con Dobby El elfo doméstico Y todos los demás Y el juego va a ser Un juego de mundo abierto Donde vamos a poder estar En Hogwarts En la escuela Se llama Hogwarts Legacy Justamente Pero también vamos a poder Recorrer los alrededores El bosque mágico El lago negro Homsday Que es la ciudad Ahí donde se iban A tomar una birra Olvídate de Harry Potter Ron Hermione Olvídate de todo eso Nada Como mucho Un par de personajes Del castillo Como vieron que estaban Los fantasmas Dando vuelta todo el tiempo Como Ahora vivos No 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 Siguen siendo Siguen estando muertos Pero estás moldeando Por ahí todavía Es medio con lo que pasa A veces con los juegos De Star Wars Por ejemplo Que tenés como Plataformas genéricas De lo que no Con los personajes principales Claro Si te vas a meter Con religión Vamos a hablar De juegos de religión Estoy comparando religiones Creo en este contexto Me parece Podemos decir Podemos decir Si no Todos los guineos Van a estar Inclusive la mayor fantasía Y es lo que parece Estar muy bien elaborado Es que el castillo Está entero Y podés ir A las salas comunes De cada casa Podés ir Al salón multipropósitos Lo que si temo Y ahora les voy a ir Explicando un poquito De las temáticas El que mucho abarca Poco aprieta Y es como de repente Podés hacer absolutamente Todo en este juego Podés ir a las clases Podés ir a todos los pueblos Que hay en la historia De Harry Potter Juntar las grajeas De todos los colores De todos los sabores Harry, mi gatito Está en el árbol Todos esos clásicos De Play 1 Podés luchar en duelo Pero podés también Hacer crecer tus plantitas Podés decorar el patio De la escuela Y es como bueno Dejame hacer una cosa Caminame un toque Pero tenés que resolver Este misterio Y está bueno Lo que plantean Con tu propio personaje Que la imagen Y la desamejanza La podés hacer vos Como quieras Lo podés crear Pero sos un pibe Que no sabía Como el de la NBA Claro Como el de la NBA Podés hacer tu propio mago Exacto No sabías Que tenías poderes mágicos Y te enterás de grande Entonces entras a la escuela En quinto año Directamente Y aparentemente Podés tener acceso a magia Que los otros alumnos No tienen Es medio como También Un Anakin Skywalker De Harry Potter Te dan un montón De ventajas Con respecto a tus compañeros Que no te hacen ser El más popular del curso Exacto Lo que es Esto también es un juego Cross-Gen Es decir Va a salir para la nueva generación Pero también para las anteriores Teniendo 115 millones De Playstation 4 En el mercado Es su novedad Pero también hay que tener en cuenta Que es porque este juego Se empezó a desarrollar A mitad de la década pasada Por lo que se va a parecer En mecánicas más A los juegos de final De generación Que a lo que los nuevos juegos Nos están ofreciendo Ahora que es contrario A lo que está yendo El mundo Potter En el lado de series y películas Porque ahora vendría Ya está la comedia musical O la obra en Broadway En donde ellos ya son grandes Más que para atrás Exacto Yo sinceramente Creo que no se quisieron Meter con eso Primero porque no había Como manera de continuarlo Las películas y los libros Tuvieron sus series de juegos Bastante tibios Con actos Y recordamos los primeros De Play o de PC Que eran bastante divertidos Pero eran juegos que eran El famoso empate con la película No sale porque Somos una maquinaria gigante Y tenemos que vender Libro, remera, dibujito animado Y videojuego Esto parece querer Llevar su propio camino Porque además Siendo 100 años antes Si quieren después Lo pueden seguir Como hasta la actualidad O hasta que comenzó La historia de Harry Potter Pueden sacar 20 juegos más Ahora Qué lugar icónico Todos sabemos dónde están Cuando vemos un salón tan grande Con todos los bancos A los costados Y velas flotando Claro Sabés que estás ahí En el comedor Claro Exactamente Y te va a permitir ver cosas Que jamás se vieron en los libros Porque están escritos Y en las películas Por ejemplo Que son las salas comunes De las otras casas O sea Cómo se ven Algunas partes del castillo A las que nunca tuviste acceso Siempre quise entrar Slytherin Claro Es que acá vas a poder elegir Vas a tener todo el momento Con el sombrero seleccionador Pero lo que no se dijo Y suponemos Es que medio que lo vas a poder elegir A dedo A qué casa vas a entrar Porque ponele que si ¿Ganté 70 dólares para esto? Yo quería estar en Gryffindor Sí Y nosotros somos grandes Imagínate si un pibe de 12 años Se lo compra el papá Yo quiero ser el del póster No, mirá Te tocó eso sorrindo Por eso Viste No eras tan buena persona Como pensabas En realidad Sombrero hizo que Sos una basura Sos amigo de Draco Malfoy Yo calculo que lo vas a poder elegir Medio a dedo El hijo de Messi Se puso a llorar Cuando en el muñequito Le pusieron Y no salió que era Gryffindor Se puso a llorar No sabía con quién Estaban hablando directamente Y otra cosa que tiene interesante Que es algo que se ve Que cada vez se utiliza más Mientras que no es una novedad En el gaming Vas a poder hacerte amigos De personajes De las distintas casas también Ya dando a entender Que no importa en qué casa vas a estar Porque vas a poder hacerte De cualquiera Pero va a tener Todo este momento De El momento social El momento donde Más que jugar El Sims Claro Vas a charlar gente Muy Mass Effect Pasó también el juego Guardián de la Galaxia El que recomendaba el otro día Conocer a otras personas Charlar Ver el trasfondo Es algo que está gustando mucho Cuando está bien hecho Realmente suma Con la varita Imagina que habrá Esos duelos que hay que hacer Arriba abajo RR Triangulito Triangulito Marrón No mostraron nada De la interfaz del juego Pero por como se ve el combate Se entiende que va a ser así Con un sistemita de combos De rápido Triángulo, triángulo, cuadrado Y ahí tiré un hachizo Lo que sí dijeron Esto no funcionó Jamás en el gaming Pero lo dijeron Que vas a tener Un sistemita de moralidad Y si querés ir siendo Un toque más malo Vas a poder Aprender hechizos De las artes oscuras Digamos Inclusive el trailer Termina ahí como tirando Un ave de a cadabra Y digo Bueno, ¿a quién estás matando? Porque sos literalmente Un alumno de una secundaria Matando a alguien en un colegio Puede llegar a estar copado A nivel historia Pero eso de Puede ser bueno o malo Al final termina siendo En un punto determinado Del juego Apreta para la izquierda O apreta para la derecha Y nada más Y es muy obvio A cuál elegís En cada una Sí Veo que todos se creen De alguna forma Se están quejando del juego Pero no van a jugar todos No, a ver Todo lo que se vio Está buenísimo Realmente si tengo una objeción Porque yo soy un tipo Que se queja de todo Y medio que no le gusta nada Vamos a dejar eso en claro No soy parámetro Siento que te ofrece Demasiadas cosas Vas a las clases Vas a competir Vas a recorrer Todo el mundo mágico Podés volar en la escoba Podés volar con los animales Podés recolectar A los animales fantásticos Y llevarlos un corralito Tenés un juego de bowling Y digo bueno A ver si falta un bowling Un juego de Harry Potter No importa Bowling mágico Listo Entonces creo que El que mucho abarca Poco aprieta Pero como se vio Y todo lo que se vio Es fantástico Va a estar saliendo Para las fiestas Para fin de año 2022 Que era para Pascua Bueno también Se rumorea Que iba a salir En nuestro otoño Esto acaba de quedar Confirmado Que no va a ser así ¿Y por qué hablan ¿Y por qué Sony Lo presenta ahora Para diciembre? Y vas creando el hype Vas manteniendo A la gente contenta Y de nuevo Es la primera vez Que se ve un vistazo Tan amplio el juego Y es una cosa Medio psicológica Porque el juego Va a ser multiplataforma Pero ahora vos Lo asociás directamente Con Playstation Claro Eso funciona muy bien Ayer lo estábamos Transmitiendo Un segundito No estamos escuchando Harry Potter en cumbia Es una opción Que te da el juego También Te deja elegir Componer tu música ¿Qué género elegís? Cuando pones esto Podés estar del lado Del que se roban cosas En el cobre En el lugar Lo que termina La asesina Perjuda por completo O tener tu banda Escolar de cumbia También Las casas ahora Son como en realidad Las murgas de los barrios Lo descontrolado De Howard Son esto Y van ahí Perfecto Muy bien Me gustos Me gustos Pero igual esto no va a salir No tenemos que esperar Todo el resto del año Pero se transformó En uno de los juegos Más esperados del año Y hay que ganar la guerra Contra la inflación Porque si no Nos puede llegar A salir una fortuna 70 dólares Si no Olvidate Vas a tener que hacer magia Claro Va a ser muy bueno Muy bueno Vamos a tu segundo item Del día de hoy Vamos a hablar ahora Del mundo de los videojuegos Pero saltando de pantalla Nos vamos a la tele Porque tuvimos acceso Y acá estoy trayendo la exclusiva Esto no lo hablamos todavía En Trovo No lo hablamos en Malditos Porque literalmente Lo vi ayer a la noche Así que es la primera vez Si no nos hubieses cagado No porque te lo guardaste No, no Yo se lo quería contar a ustedes Muchachos Exclusiva maldición No, no Lo vi anoche Si no Lo hubiese vomitado en IP En su No Tus prioridades como son No, no No puede ser No lo voy a decir al aire No lo voy a decir Siempre vos Mario No Tuvimos acceso La gente de Paramount Nos dio el acceso Como a todo el mundo De los dos primeros capítulos De la serie de Halo La nueva serie Basada en el universo Del juego de Microsoft La nave insignia De Xbox Podríamos decir ¿Temés? Sí Temé un poquito Temé un poquito Mantén tus recaudos Porque estamos ante una serie Live Action Que les quiero dar un poquito De contexto Que es un contexto Que después se pincha ¿Es el Tatooine también? Bueno La locación fija Es Not De Mandalorian Esta serie Es como el casi Mandaloriano De alguna manera Porque literalmente Eso es un tipo Con un casco Que no muestra la cara Siendo acompañado Por un adolescente En este caso Grogu lo podemos llevar O Baby Yoda Lo podemos llevar a interpretar Como un adolescente Tiene 50 años Baby Yoda Así que ¿Qué es la historia de Master Chief? ¿Qué es? No Bueno Eso es un buen detalle Mario Porque va a respetar El lore completo De Halo Pero se abre Es No vamos a decir Que es un universo paralelo Aunque si jugaron El último juego Sin spoilers Se empieza a hablar De que la tecnología Que maneja el Covenant Puede llegar a manipular El tiempo Etcétera Es como Nunca Nunca está además De volver a decir Qué buen juego El último de Halo Fantástico Halo Infinite Fantástico ¿Estás jugando? Sí Lo estoy jugando Muy muy bueno realmente Encima si lo agarrás ahora Lo agarrás ya quizás Con las asperezas limadas De lo que fue El lanzamiento del año pasado Sí se nota Por supuesto Puedo decir que sí No La serie esta Toma la historia de Halo Pero se empieza a abrir Para contar su propia historia Esta es una serie Que se anunció Por primera vez En 2013 Producida por el señor Steven Spielberg Directamente La hace Amblin Entertainment Y la verdad que El toque Spielberg Por más que él No debe haber visto Ni los Storyboard Debe haber pasado Por la puerta De una oficina Donde se está hablando Pero tiene una sensación De Star Wars Si lo hubiera dirigido Spielberg En lugar de George Lucas Tiene esa cosa De la peli ochentosa Dame un shim Que ya que me quiera Empezar a apretar Los huevos Fueamente Tiene un laburo De efectos especiales Increíbles Los trajes Los aliens La tecnología Y hubo mucho miedo Porque el showrunner El encargado De llevar la serie adelante Había tuiteado de No tocamos los juegos Para nada Ni los jugamos Nos sentamos con el estudio Y dijimos Cuéntennos quienes son Los personajes Y nosotros Elaboramos bien adelante Pero vos sos boludo La gente estaba Con los picos Y las antorchas En Twitter El showrunner Quizá no jugó al juego Pero la gente Que se encargó De las coreografías De las peleas Y todo el desarrollo Y la producción audiovisual De escenarios De vestuario Toda esa gente Porque algo que he disfrutado Mucho es que Los trajes son uno a uno Las armas son uno a uno E inclusive las escenas De combate Parecen el juego Porque Master Chief Se la pasa saltando Que es algo muy del juego De acción en primera persona Viste De saltar para que no te disparen Además el Halo Tiene como una gravedad Muy particular Entonces es muy divertido Ir saltando Está muy bien trasladado No es el Mandalorian Tampoco en el hecho De que en Disney Plus Buscaron llevar Esa serie de Star Wars A una experiencia Un tanto más cinematográfica Esto es una serie de tele No tiene vergüenza De ser una serie de tele O de plataforma de streaming En todo caso Y lo que más me sorprendió Realmente Porque puede ser Un tanto genérica Genérico siempre es algo Mejor que malo Yo siempre cuando digo A gente Perdón Cuando decimos Regular o mediocre Mediocre es en el medio No es necesariamente malo Ok, perfecto Se tapó buenísimo Me vuelvo loco No quería estar en esa categoría No, medio, es re mediocre Dani, en serio Estoy explicito Es promedio, un mediocre Lo que tiene Y me sorprendió Es que es Bastante antimilitar Es decir Halo El universo de Halo Totalmente militar Se llama Master Chief Directamente Y la Así van a ser los Seals En el 3000 La USNC Que es la fuerza militar De los juegos Es como la fuerza militar Del mundo Pero nosotros no comemos vidrio Y es claramente Son Estados Unidos O sea, es obvio No nos hemos Y acá están todo el tiempo Quejándose Hablando mal Los propios militares O la gente Los protagonistas de la serie El grupo científico La parte más política De esta fuerza militar Están como todo el tiempo Diciendo Che, no nos gusta Lo que nos están mandando De arriba ¿Este viene a un estreno En un 24 de marzo? Bueno Es complicado Alguien le dijo El showrun en Argentina No, que no sea el 24 de marzo No lo pensaron realmente Pero La serie va De Master Chief Planteándose Ah, eso Te iba a decir Porque El universo Halo, Halo Como quiera decirle Es muy amplio Para aquellos que lo jugamos Desde el primero Y la verdad Que soy uno de ellos La historia Tiene sutiles cambios Que cambia Cuando llegas Cuando se empieza A romper El Halo Por decirlo de alguna manera Exacto Y algo muy malo Que tiene Halo Realmente Es que la historia Es maravillosa Es maravillosa Y en los juegos Está muy mal contada Muy mal contada Supones que están pasando Las cosas Exacto En el último juego Si lo terminás En la dificultad Más difícil Te dan una escena extra De 8 segundos Donde te cuentan algo Que solo lo podés entender Si habías encontrado Un nivel oculto Del Halo 4 Ah, re accesible A ese nivel Ni los fanáticos Lo disfrutaron Porque dijeron ¿Cómo me tengo que acordar Que había un nivel oculto En un juego de hace 6 años Y entender Y acordarme Y relacionarlo Esa gente existe Por suerte Esa gente existe Y escribe foros en Reddit Pero la verdad Que es muy poco accesible La historia Y creo que por eso Decidieron contar Su propia historia Ok, ¿cuál es la historia? Master Chief Está Combatiendo rebeldes Por el espacio Porque los humanos Piensan que La USNC Está contra ellos En lugar de contra los aliens Porque todavía No los descubrieron A los demás alienígenas Y encuentro Un aparato Extraterrestre Que Repentinamente Le da recuerdos De su infancia Porque Master Chief Es un nene de 7 años Que le metieron Como un suero Del supersoldado De Capitán América Digamos En el lore actual Ya tiene como 20 y pico Pero en sí Todos los espartanos Son niños soldados Amplificados genéticamente Para que sean Estas bestias gigantes De 2 metros y medio Que en Evangelion Ya lo habíamos hecho Esto quiero decir Bueno, bueno Es verdad Digamos todo Entonces encuentra Un objeto que cuando lo toca De repente recuerda Una familia Ve un perrito corriendo Por el prado Con una mamá Y un papá Y dice Onda, ¿qué es esto? Y entonces ahí Toma la decisión De en vez de cumplir Las órdenes Que le da el ejército Empezar a rebelarse Un poquito Es interesante Hay que ver Para qué lado Lo llevan Yo lo disfruté Vimos Todo el mundo Solo pudo ver Los primeros Dos episodios Hay un montón de referencias A los juegos Hay personajes icónicos Quien hace de Cortana Por más que la apariencia No es la misma Es la actriz Que le pone la voz A la inteligencia artificial En los juegos Y ahí tenés otro problema Por ejemplo El actor que hace de Master Chief Que es Pablo Schreier Que lo podrán haber visto ¿Por qué lo vamos a ver? Bueno Es otra de las decisiones Que toma la serie El tema es el siguiente Estuvo en Orange is the New Black Fantástico No le puedo poner cara A Master Chief Bueno Y la voz La voz no solo No es que no se parece La voz es En la otra punta No es esa voz Curiosa de Master Chief Es una voz más tranqui Digamos Y te choca Te choca Pero es la membrana Que tenés que atravesar Para ponerte cómodo Yo la recomiendo Igual hay más gente Que no jugó Halo Que va a ver la serie Que es la que lo jugó Así que no hay problema Y creo que está hecho Para esas personas La serie se va a estrenar En Parma Unplaz Que es tal vez La plataforma de streaming No, la que más tenemos A la que no todo el mundo Ha terminado de llegar Tiene a Susana Jiménez Con Wanda Nara ¿Cómo no voy a pagar 20 dólares por eso? Tiene una exclusiva Del Potro creo también Sí, claro Eso soy un tarado Que hagan el paquete De suscripción Mirate el especial de Susana Y la serie de Halo Debe ser un conjunto Del público Ese diagrama De ver que sea Joven o viejo Decime ya Bueno Pero tenés para todas las ciudades Bueno, muy bien La vamos a ver La vamos a robar Vamos a hacer lo que haya que Vamos a hacer lo que sea necesario Hacer para verla Perfecto, perfecto Yo recomiendo arrancarla De últimas Y hay que amigarse Con abandonar una serie Proyección gratis De Paramount Plus Un sistema de prueba Buenos días Entonces tienen que hacer Tienen que esperar Que se estrenen todos los capítulos Ahí te suscribís Y en dos días Te lo ves todos Claro La N roja creo que no Pero la plataforma de streaming De Jeffrey Bezos Sí tiene una prueba De 7 días gratis 7 días gratis Ok, bien Espera que estrenen la serie ¿Una temporada de cuánto? Creo que van a ser 8 o 10 capítulos Realmente Perfecto No te voy a mentir No memorice el dato ¿Nos queda algo? Nos queda una recomendación Para el fin de semana Buena, bonita Y barata Exacto Abríguense Que mañana va a ser 11 grados Pero además Les quiero recomendar Un juego que está en Steam Lo pueden comprar en PC Cuesta con impuestos 66 pesos O sea No existe un alfajor ¿Dá para computar Este tipo? ¿Para descritorio? Sí, sí Exactamente Y se llama Vampire Survivors Y es conocido Como un clicker O un Evil Game Son estos juegos Que la mejor calificación Es juego para una Call en el laburo No sé Mario Si le das por los gráficos A tu compuesto Me parece que no aguanta Es un juego claramente Con un pixel art Ya me deslogueo No era para mí Disculpame Creí que me iba a gustar Pensé que era un videojuego No, ¿qué es esto? Vos vas a elegir tu personaje Y lo único que manejás Son las flechitas Vas a ir para arriba Para abajo Izquierda, derecha El personaje va atacando solo A medida que más enemigos Vas matando Te van dejando moneditas Esas moneditas las usás Para ir mejorando Constantemente a tu personaje Que pegue más fuerte Que pegue más lejos Que pegue dos veces Que tenga un ataque Que dispara automáticamente Entonces es ideal Para estar en una llamada De zoom del laburo Que estamos No, sí, porque este trimestre Increíble No, ya te paso los datos Y estás de acá Una gran recomendación Y en una partidita De 20 minutos Perdiste la vida directamente Porque nunca son 20 minutos Terminan siendo 6 horas Está siendo reconocido Como uno de los juegos Más interesantes del año Lo están comparando Con la cocaína y la heroína Bueno, más o menos Yo soy muy fanático De estos juegos Para jugar medio Con la cabeza en off Porque también es ideal Para estar haciendo Otra cosa al mismo tiempo Tenés 20 minutos Te echás una partidita Te dejas al personaje Lebeleado Y lo volvés a agarrar Tomó al internet Medio por asalto Y de nuevo Existe el término Lebeleado Es un anglosismo Voy a tomar tu recomendación De abrigarme La de los videos Probalo Lo vas a probar Me lo vas a soltar Y el viernes que viene Me vas a contar O sea, lo único que hago Es ir con las flechitas Y disparando Con la barra espaciadora No, no disparás Dispara solo No seas tan ambicioso Mario Vamos a poco Pero los servidores No se caen Disculpame Me sigue gustando Acá me enteré en Steam Me di cuenta Que esta computadora No la tenía instalada Porque la había Me sigue gustando Que, primero Que el dibujo Que siguen mostrando En Steam El videojuego Que siguen mostrando Sigue siendo Portal Claro Es el comienzo De Steam Claro Esto es lo nuestro Directamente Podrían estar mostrando Half-Life Alyx También Pero no Portal Pero es como Que me muestran Half-Life Si me muestran Portal Y que sigan existiendo Esos números De que haya 24 En este momento Hay 24.695.000 Personas conectadas A Steam Y jugando Hay 6.505.000 En una sola plataforma Que es Steam Hay casi 20 millones Que están decidiendo Que hacer en este momento Es como que estás En el menú Estás viendo ahí Que le quise Bueno, les tiro otro datito Por si no lo tenían Que siempre es muy útil Hay un add-on Para Un agregado Un agregado Claro, para Chrome Que se llama Steamcito Y lo que hace Es que cuando entrés A Steam A través del browser Te calculas Solo los impuestos Porque si vos entras A Steam Y ves que un juego Cuesta 40 pesos Sabés que le tenés Que sumar el impuesto A eso Steamcito Te va a aparecer Un iconito Que es un mate Y ya te pone El precio final Con los impuestos calculados Es parte de la guerra Contra la inflación Vamos Otra arma digital Muy bien Tenemos que armar Sí, tenemos que Criptomonedas Y este tipo de cosas Criptomonedas Y este tipo de cosas Rippy No tengo más Que agradecerte Que tu viaje de acá A IP Sea This is the way Esperemos que llegue Que no te agarren la mafia De los libritos Que no te agarren la mafia De los libritos Mirá tu espalda De ahora en más Cada vez que llegues acá Hasta que puedas De alguna forma Compensar Haberte comido El último librito Que quedaba Para nosotros Me voy a redimir Me voy a redimir El viernes que viene Sí Igual que cuando cruces Las calles Varias cosas ¿Quién te dijo Que venías El viernes que viene? Así que fue un gusto El gusto fue todo mío Ya volvemos Maldición va a ser un día hermoso Maldición